Vamos a ver, dime los vectores U1-1 es 3 U, ¿cómo es? V1-0 es 1 Y W1-1 es 0 Entonces tienes que expresar cuál como combinación lineal de cuál Y ahora, escribir el vector R3-0-2 como combinación lineal de 1, W y W ¿Perdona? ¿De los tres? A ver Y nos hizo tacharlo porque dijo que no sabía hacerlo Un agudo sí, si es un agulito sí Es que no es normal ¿Qué me está engañando ella? Mira, me está agachado Ah, verdad Va Va Supao Tienes que encontrar tres números De modo que A, B y C A por el primero ¿Para qué es que hace un sistema de ecuaciones? Más B por el segundo vector Más C por el tercer vector Sea Sea igual a 3-0-2 ¿Vale? Entonces de aquí Claro, de aquí te sale un sistema Te sale A más B más C O sea, 1 por A más 1 por B más 1 por C Tiene que ser 3 Va a ser el 1-1-1, ¿eh? Pero veo ya Luego, menos A Más 0B Más C Igual a 0 Míralo El 1-1-1 No, no, no 3A Menos B Igual a 2 Míralo El 1-1-1 Habría que hacer 2 ahí hacerlo, ¿no? ¿Lo habéis dado Gauss? ¿O cómo lo habéis dado a C? ¿Tú coges Y despejas En... ¿Esto hay no habéis dado el tema de las matrices? Sí ¿Y los sistemas? Sí No, no, no Eso yo despejaría Eh... No, así por Gauss o por Cramer Cramer eso no Cramer ¿Cómo es? A ver si le voy a echar Despeja Con despeja La B de aquí La C de aquí Y ya te queda la A nada más ¿Quién o no? Vale Ya está ¡Ah!